Hola, buenas. La herramienta digital básica que vamos a ver hoy es otra página que permite la combinación de texto con fondo en diferentes colores. De nuevo, estamos ante una aplicación vista en un tuit de Soft and Apps. En este caso, iremos un poquito más allá de ImageIt y GetPersonal, dos recursos que habíamos visto con anterioridad, pues este tiene alguna opción más que puede resultar interesante. Por supuesto, estamos hablando de una herramienta gratuita y que no precisa registro. Simplemente introduciremos el texto en la zona delimitada para ello y le daremos a Generar. En ese momento, veremos que el texto se distribuye en líneas y cada línea tiene un formato de letra diferente. Si no nos gusta el resultado, podemos darle a Cambiar de forma aleatoria o también individualmente podremos ir cambiando cada una de las líneas hasta que esté como nosotros queremos. Del mismo modo, podremos redistribuir las líneas, como estoy haciendo yo ahora mismo, añadir líneas e incluso podemos quitar alguna de las líneas. Cambiaremos los colores de fondo como queramos. Y una vez lo tengamos a nuestro gusto, solo deberemos darle a Descargar y ya lo tendremos en nuestro ordenador. Creo que esta herramienta es muy rápida, muy sencilla y que podrá ser útil tanto para vosotros, como siempre digo, como para vuestros alumnos. Muchas gracias.